¡Suscríbete al canal! 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 loco, Matt Hatter es un personaje de Alicia en el País de las Maravillas de la famosa fiesta del té ahí en las frases que dice en esta historia de Fantasmagónico, son frases que supuestamente el personaje de Alicia decía, y al final nos dice que secuestra a un hombre delgado para vestirlo como Alicia, porque esa es su obsesión secuestra a chicas que se parecen a Alicia en el País de las Maravillas, Alicia rubia una muchacha rubia, delgadita joven, entonces y su habilidad perdón, es que inventó un aparato que controla mentes a sus sombreros les pone un controlador de mentes, y él con su sombrero controla a todos los que tengan esos sombreros, de hecho ahí, se supone que cuando Batman va a lo de la medicina lo que en realidad está tomando Batman es una especie de té entonces cuando después de la misión regresas a ese lugar aparece una fiesta del té ok va a estar yo la verdad no lo he jugado amigos pero va a estar muy padre un día les pondremos imágenes y ya para que se den otra idea a lo mejor ponemos imágenes del nuevo Batman si lo conseguimos ahí se fue nuestros ahorros seguimos seguimos al aire si si hola es que tuvimos una una ligera descarga aquí y se nos apagó un monitor pero creo que creo que no llegamos a más bueno vamos a lo que sigue siguiente historia te toca a ti ah a ver ah miren había otra foto es cierto había una foto que es el famoso la famosa fiesta del té esa es la la recreación de la medición de el Arkham City así así es lo ves son seis personas que agarró el sombrerero ajá y y pues él está hasta el fondo ok con máscara de conejo ok vamos con él la historia que sigue que es ah mire ya se cambió otro que supuestamente bueno no creo que conozcan a eso no lo sé al menos que hayan jugado se llama ruido blanco espérame déjenme que es un ruido blanco nadie lo sabe eh si creo que es el que hace shhh la tele creo que es ese ya quitaste la imagen sí perdón es que siento que se va a adelantar y no quiero que pase esto pero bueno ahí está dice ruido blanco el doctor Kirk Langström admiró el milagro de la evolución que tenía la mesa frente a él eh desmodus rotundus el desmodus rotundus el murciélago vampiro común tal vez fuera la criatura más magnífica que había estudiado nunca de cerca la parte de Francine por supuesto subió el volumen del sistema de sonido y cerró los ojos para que la tercera sinfonía de Brahams lo colmara la música conjuró recuerdos de tiempos más felices con su hermosa mujer antes de la podredumbe antes del diagnóstico el tinnitus había sido sutil al principio como el zumbido de una nevera en otra habitación un gemido algo irritante imposible de situar o ignorar con el paso de las semanas el ruido se hizo insoportable hasta que ya no fue capaz de escuchar nada salvo que se concentrara mucho papas creo que sí eh creo que sí continúa Marcos Sob Estudios presenta pero no nos vemos ¿nos escuchan? o no amigos nos escuchan tuvimos un problema técnico sí pero ya regresamos déjame ver ahí producción ya dice que ya ok no nos vemos se nos fue la luz nunca nos hubiera pasado esto pero vamos a déjenme ver si puedo recomponer lo de la cámara porque para que nos vean porque la cosa es que nos vean galanazos y que no nos vean ¿qué creen? no nos van a ver ¿qué pasa con la cámara? a ver esperen esperen creo que la cámara no aquí está bien la cámara ok se quedó atorada en otro limbo la cámara no nos ven amigos no nos van a poder ver creo que el vídeo lo voy este no es ahí donde dice iniciar la cámara no este este así en gris es que lo que quiero es que se apague el poquito de la perdón amigos estamos ahora si que sin luz diciéndoles que ¿qué estamos haciendo? imagínense que se fue la luz y no nos ven si mientras este déjenme hacer un ajuste voy a cantar una canción la canción mixteca si no no me la sé pero pero ya no la voy a cantar porque ya está aquí creo que ya arreglamos creo que ya está se pierden mi mi voz me lo vio ya estamos de nuevo amigos la maravilla de de la mujer del internet porque sigue está viendo variación de voltaje aquí entonces posiblemente se nos vaya la luz de nuevo a lo mejor es que se están moviendo unos cables allá afuera está haciendo aire al parecer entonces vamos a continuar hasta donde se pueda nos hemos quedado en la 20 ruido blanco creo no 20 sí está haciendo aire muy fuerte y las imágenes ¿verdad? sí vamos a poner pausa esto y ponemos las imágenes ya así cerramos lo ponemos encima esperen esperen por favor esperen la llamada se reanudará en unos segundos ahí está bueno nos habíamos quedado en ruido blanco este ya ya vemos ahí íbamos en la página 2 la ficción de Kirk es rara crónica e irreversible la idea de no volver a disfrutar de sus sinfonías favoritas le resultaba horrorosa pero era la voz de Francine la que más extrañaría la sutil inflexión cuando lo provocaba la forma de reír como si en su interior hubiera una niña que no había llegado a crecer Kirk no estaba dispuesto a rendirse sin luchar era un hombre de ciencia y la ciencia te daría la solución Kirk sabía que la respuesta lo observaba desde la mesa de disección imagínense que en la mesa hay un murciélago porque no hay imágenes de eso entonces ok imagínenselo este este tipo Kirk es Kirk Clarkstone y Francie Clarkstone nada más uno está vivo que es Kirk Clarkstone si porque Kirk Clarkstone mató a a su esposa para antilar ¿cómo la mató? hay no no traigo videos son puras imágenes pero hay un video donde se inyecta el ADN del murciélago ¿ella? no él se convierte en el famoso Mambat Mambat ¿tenemos foto de Mambat? sí y mata a su esposa a su madre sí está feo ¿eh? es Mambat tiene las esas cosas que se pegan pero es de electricidad ¿no? circulitos de esos blancos la traje pegada lo que tienes que hacer es escuchar y esperar a que se aparezca para primero quitarle sangre y después ponerle medicina ah ok fíjense este es o sea el nombre lo tiene al revés que Batman ¿no? es Batman él es Mambat es hizo un experimento con murciélagos el murciélago vampiro y pues como siempre sale mal y se transforma en esto ¿no? ahí de hecho esa es la escena cuando se aparece ah ok se grita en la cara ah está chido vas colgándote en la cara y en la cara vas colgándote ahí en la ciudad y en un edificio ah ok fíjense fíjate como es la misma la misma el mismo origen que Morbius ¿verdad? prácticamente es un murciélago vampiro pero Morbius no vean esta película pero mejor pero mejor o sea bueno es uno de los justos que tiene este juego porque hay uno que a mí sí me espantó fue cuando el Joker aparece de nuevo ajá estás muy concentrado haciendo algo y de repente te agarran de sorpresa hay un como ¿cómo se puede decir? un easter egg que es juegos de pasta en español ¿no? sí que el 31 de octubre los días 31 de octubre si te metes a jugar este juego la celda donde debe estar Mambat va a estar rota ¿está bien? fíjense hasta donde llegan los detalles de los programadores de juegos que hacen eso o sea en determinada fecha o a veces en determinada hora aparece algo que no aparece normalmente ¿no? es el caso de que o sea ahí nos indican que el doctor se volvió a convertir en Mambat porque al momento de curarlo pues se convierte en el doctor pero estando de doctor es bueno o malo bueno ¿y ayuda a la gente o está en la cárcel? ayuda a la gente ¿no lo meten en la cárcel? pues sí porque es Mambat y mató a alguien pero ahí hace sus consultas ¿no? sí es como el doctor si lo curan se pone en una persona normal y si se convierte se convierte en Don Simi y empieza acá el 31 de octubre el 31 de octubre ok fíjate que este también es parecido al cocodrilo ¿verdad? de Spiderman que es un doctor también y con experimentos la iguana la iguana ¿cómo? se avienta la cuiji la cuiji ok vamos con el que sigue que es el ruido blanco 29 legado legado espérame déjame le pongo ahí ahí está legado Bruno tomó la mano de su padre mientras el ascensor ascendía como un cohete los espacios cerrados todavía lo ponían nervioso pero su padre lo reconfortaba como en las noches en las que desesperaba gritando paralizado por el medio reviviendo el día en que se vio atrapado en aquella cueva húmeda e infestada de murciélagos bajo la mansión lanzó un suspiro de alivio cuando el ascensor acabó por detenerse y las puertas se abrieron al elegante y nuevo despacho de Tomas Díaz en lo alto de la torre Díaz echa un vistazo le dijo a su padre mientras lo llevaba hasta unos ventanales que ofrecían vistas del paisaje brumoso de Ciudad Gótica el chico apretó las palmas contra el frío cristal y sintió un mareo al mirar hacia abajo y ver la ciudad en miniatura Ciudad Gótica ha sido buena con nosotros y es nuestra responsabilidad de volver algo a cambio esta torre no es más que el comienzo de nuestro legado un legado que espero que tú continúes cuando yo no esté Bruno miró a su padre a los ojos nunca había pensado en la posibilidad de perderlo y de repente se vio de nuevo en la cueva con aquel chillido penetrante perforándole los oídos ahí en la imagen vemos un cuadro que está en el despacho de la torre Wayne que es Thomas Wayne Marta Wayne y Bruno Wayne y ya hay otra imagen creo que ya nos encuadra ahí podemos ver que a Bruno le decían el pequeño Hitler porque lo peinaban como como Hitler ah mira ahí se ve diferente ahí se ven como que eran malvados ahí se ven muy diferentes a los del cuadro si 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 se ve se ven como que bueno esos eran los papás de Bruno pues ya saben la historia que nos ponen en cada película excepto en la última que van a un callejón les disparan y se le cae el collar de perlas dato curioso si en el Batman Arkham Origin puedes encontrar el callejón del asesinato y cuando llegues ahí apenas va o sea cuando entre vas a ver que hubo otro asesinato ahí y tienes que agarrar al que mató al otro y ahí se ve a Batman muy agresivo cuando agarra al que mató al otro en el mismo callejón pues por el trauma que tiene Batman y luego en ciudad Arkham Hugo Strange hace una réplica del callejón del asesinato ah si porque piensa que así va a dañar más a Batman y si no pues no se ve dañado no más de lo normal no fíjate que en la caricatura de los ochentas ochenta y tantos el espantapájaros cada que le echa el gas según yo recuerdo lleva a Batman al callejón del crimen le llaman callejón del crimen creo todavía verdad el callejón del crimen entonces este ahí lo lleva y ves donde más miedo tiene Batman ya después crece y ya ah si también en este en el Arkham cuando Batman se quita el cinturón y se lo da el espantapájaros y se le caen los pantalones y se lo llevan en un camión entonces su imaginación de Batman por el gas de miedo se imagina que el camión chocó y él cae en el callejón del asesinato y ahí empieza aparece un Joker primero y empiezan a salir Jokers de la nada y tienes que pelear contra todos pero siguen apareciendo y siguen apareciendo y siguen apareciendo o sea sus miedos son su trauma es el callejón del crimen y su miedo mayor es el Joker o al revés a lo mejor ¿cómo al revés? o sea a lo mejor su mayor miedo es el callejón del crimen y su trauma es el Joker ok algún día hablaremos de la relación de Batman y el Joker este ya que empecemos a leer cómics aquí ahí les no me acuerdo si hay otra imagen a ver veamos que hay otra imagen no ya no no hay otra imagen ok vamos con la que sigue que se llama hijo pródigo hijo pródigo este me toca mi verdad pródigo dice a la nocturna se balanceó hasta el tejado del almacén y se ocultó en las sombras había persiguido al camión a pie y utilizaba una técnica que Bruno le había enseñado para controlar la respiración el vaho podía delatar fácilmente su posición de los guardias de la claraboya aunque no es que parecieran muy observadores odio este sitio pestoso ojalá estuviéramos en ciudad gótica dijo primero si cuando antes volvamos allí allá mejor asintió el otro a la nocturna era bien consciente de los problemas de su ciudad adoptiva pero no le apetecía escucharlos de boca de aquellos secuaces pensó en eliminarlos y adentrarse un poco no mejor hacerlo limpio aunque esto no podíamos conseguirlo nunca con Batman por ahí de quien tenemos que preocuparnos aquí de a la nocturna es como un Vinny Batman un par de bastones electrificados rebotaron y les dieron el cráneo cortando las risas de raíz aquel nervio seguía tan sensible como el día que abandonó la mansión Bruno lo había enviado como quien envía un hijo a la universidad aún no había crecido no a ojos de Bruno miró por ventana por las ventanas en ángulo y vio muchos hombres afanándose cientos de cajas miles de armas la operación era mayor de lo que había imaginado y su destino era ciudad gótica esta vez fallaste Bruno el universitario regresa a casa ay que cosas el pingüino hace tráfico de armas y su base pues está en Bloodhaven Bloodhaven es la segunda casa de Nightwing y pingüino trafica armas las lleva a gótica y Robin le va informando a Batman donde hay camiones de armas Robin o Nightwing ah perdón Nightwing ajá y hacen juntos los dos para agarrar al pingüino tienen diferentes bases en gótica y usan camiones de una marca que se llama North Refrigeration ajá y lo siguen los camiones hasta una cualquier base y ahí explotan cajas con armas ok ahí pues ese es Nightwing Batman y Robin Tim Drake ese es Tim Drake ya se ve bien viejo si lo ha tratado mal la vida pues recordemos que cuando Robin el primer Robin se hizo muy grande o sea Robin Dick Grayson se hizo muy grande para ser Robin porque Robin estaba pensado en que fuera un adolescente un niño y él se sintió ya muy grande para ser Robin Batman le asignó un área ¿no? es mismo ciudad gótica ¿no? no es como un distrito por ahí cercano o una es una isla creo una ciudad cercana ajá que es Bloodhaven 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 entonces ahí incluso Dick Grayson es policía de esa ciudad trabajan en la estación de policías y también el jefe de policía perdón le ayuda le colabora también a Nightwing no igual pero si le ayuda mucho y es Bloodhaven es más violento es más ahí como dicen los policías es más apestoso que ciudad gótica según tengo entendido lo dijeron los que iban cargando las armas no los policías ah sí perdón los cargaban las armas y hay otra imagen ah a ver a ver ahí nos ahí nos bueno ese es Nightwing Nightwing de espalda espérame de enfrente ah de enfrente para que nos vean ese es un traje de Nightwing porque le puedes poner traje a tu Nightwing ah le puedes cambiar los trajes también por ejemplo Robin le puedes poner el del primer Robin ok aunque no sea el primer Robin ahí Nightwing trae el cabello corto porque yo lo conocí con cabello largo largo pero no trae su coleta o si bueno no se le ve pues no no coleta no ok hay un una versión expandida un DLC donde tiene vas a Bloodhaven vas a la base del pingüino ves lo que dice ahí de de que van a ir a Gotham de nuevo a salvar al pingüino porque el pingüino está en la cárcel lo agarró Batman eso es después de de lo del espantapájaros y tienes que evitar que salga el pingüino ok pues ahí está ya hemos platicado de Nightwing algún otro capítulo creo no es el primer Robin ah sí y él se convirtió en Nightwing ya que creció porque ya no quería ser un niño entonces este como entre prueba y aceptación Batman lo lo mandó a Bloodhaven entonces vamos con el que sigue a ver si si no vamos a tapar la imagen ahorita creo que no pues más o menos nos vamos a poner ya más en grande para que las puedan ver y les estorbemos en la ok sigue Revancha es a quien le toca a ti creo a ti Revancha el pingüino el pingüino gritó cuando su pie pasó a través de la empanada empapada tarima momentos después de un de uno de sus guardaespaldas se rompió en la habitación pistola en mano oí un grito oí un grito vio al pingüino tratando de liberarse jefe qué pasa qué es lo que parece el guardaespaldas buscaba las palabras y rechazaba para y rezaba para que no fuera una pregunta trampa da igual espetó el pingüino ayúdame el guardaespaldas empundó el arma liberó a su jefe y empezó a limpiarse la pulpa acuosa de los pantalones estate atento saltó el pingüino mientras se apoyaba en un alfeizar para no caer fuera se alzaba la última monstruosidad de ciudad gótica el Díaz Plaza este era el estudio de mi padre lo hubiera matado tener que ver ese espanto día y noche la mansión Cobblepot llevaba años abandonada el pingüino estaba convencido de que eso era lo que Bruno Díaz quería recordarle eternamente su derrota así que esperamos la indemnización ¿no? indemnización el guardaespaldas tiró un trozo de papel empintado no lo creo dijo el pingüino mientras observaba atento al suelo se arrodilló y metió el brazo por el agujero si crees que voy a esperar sentado a que ciudad gótica me dé algo de lo que me debe te llevarás una sorpresa con esto sacó un sacó del suelo un legajo amarillento las escrituras de una empresa con sede en Bloodhaven North Refrigeration se guardó los papeles y encendió un puro no dé a los Cobblepot a los Cobblepot por vencidos todavía señor Díaz está la marca de North Refrigeration donde usan los camiones para partir está la mansión de los Cobblepot en una isla de ahí de Gotham puede llamarse la isla más avanzada de Gotham donde hay más ciudades está la Torredías Lexcorp Priest Enterprises Queen Enterprises que es el de Oliver Queen se supone y pues ahí en la imagen está el pingüino y sus matones ese que no que no tiene un brazo es Oz así le dicen es Oz es uno de los hermanos Abrahimovic ah de los siameses que me decías si en si algún momento leemos las historias de Arkham hay una historia de esos hermanos entonces ahí ya lo explicaremos mejor ok y ya no sé si hay otra imagen si hay otra es el pingüino si ese es el el último pingüino porque el anterior era el de Arkham City y por qué tiene el ojo pichirilo porque así ah si lo tiene por si por eso se pone su de esa se supone que ese no es el lente que se pone casi siempre en todos los universos sino que es un pedazo de botella que trae clavado en el ojo ahora si que trae lentes de fondo de botella leemos la última y ya nos vamos a ver el trailer vamos a ver el trailer de Black Black Adam Black Adam ok y la que sigue es Dolotron 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 déjame ver vamos a poner la imagen ah este muchacho dice Dolotron el señor O'Neill se dirigió titubeante hacia la luz del foco llevaba un maletín más allá de aquella luz áspera la carpa del circo estaba sumida en la negrura intentó ver algo la falta de sueño le jugaba malas pasadas creyó por un instante ver público bienvenido atronó una voz lateral no una voz teatral el foco se movió allí estaba ahí estaba el hombre con máscara de cerdo que lo había llamado el profesor delante tenía un muchacho pequeño al que tamborileaba en los hombros con dedos manchados de sangre el chico dejó escapar un gemido de dolor apagado por una máscara blanca lisa que en sus bordes dejaba ver carne supurante y fundida la lengua como una sanguijuela planteaba la ranura para la boca aquel horror no era inimaginable lo tenía delante era un hecho como el que fuera el padre de aquel chico destrozado y transformado el estómago de O'Neill no pudo más y vomitó sobre el suelo papito está enojado protestó el profesor a papito no le gusta nuestro trabajo profirió un chillio aterrador el chico gimió como un instrumento roto tengo dinero O'Neill se limpió la bilis abrió el maletín y lo arrojó al suelo los fajos de billetes se desparramaron dame a mi hijo por favor el profesor negó con la cabeza ya no es tu hijo es mi dolotrón así lo dice el texto antes de que O'Neill pudiera pensar en el significado de aquello algo llamó su atención alguien los observaba desde la oscuridad rostros que se acercaban lentamente máscaras blancas lisas decenas de ellas estaba rodeado hijos madres padres alguna vez como él esas son las criaturas perfectas para Pig ah ok las dolotrón que son seres que ya no piensan no sé si su hijo que él menciona no sé si que existe a lo mejor es algo de que está loco y se imagina que tuvo un hijo porque hay audios de Pig donde le habla a su hijo que su mamá no regresa porque es muy bella y le fue fue a actuar o algo así y ya después hay otro audio donde está triste porque arruinó a su madre a la madre de su hijo por operarla y hay más imágenes a ver ese es Pig con máscara y ese es Pig sin máscara a ver sí Pig este nariz ok no pues mejor que se pongan la máscara a ver hay otra sí esos esos son los los casos de Pig ¿no? la misión es vas encontrando varios cuerpos con música de ópera alrededor aquí lo puedes encontrar si escuchas música de ópera te acercas y ahí va a haber uno de esos ok está padre esto y viene con música bueno con música viene con textos como por ejemplo ese allá arriba dice imperfecto sí cada uno tiene algo diferente y hay otra foto de los dolotrones ahí se ve ahí se ve muy oscuro pero no había otra foto esos son los los dolotrones son personas que son como zombies ¿no? prácticamente sí pero obedecen a Pig se supone que abajo de esa máscara está la perfección no creo ok Pig en los cómics yo la verdad nunca lo vi en los todo el tiempo que estuve leyendo cómics quizás después ya salió como algún personaje pero yo no lo vi lo empezamos a ver en Gotham yo vi la primera aparición de Pig ahí era diferente creo que a los que iba matando les iba poniendo cara de cerdo no era máscara era la la cabeza de cerdo y él traía una máscara de cerdo sí entonces Laszlo Wallentine ah sí es cierto tiene otro nombre ok no se llama Pig bueno ninguno se llama pingüino no se llama pingüino o se llama José ah Osvaldo hay otra imagen ya no me acuerdo si hay otra imagen creo que no a ver no ah miren spoiler eh no se oyó ok no sé si se alcanzó más que llega un poco tarde la señal bueno en cuanto a las historias de Gotham lo vamos a dejar acá vamos a ver el trailer de Black Adam Adam Negro luego algunos le ponen todavía La Roca que tiene como como protagonista La Roca La Roca la película La Roca la película y déjenme ponerlo de nuevo porque ya lo teníamos preparado pero se nos fue la luz se nos fue la luz y va ganando México amigos pero si están viendo el partido y no nos están viendo nosotros gracias por ver el partido contra Sinaí Surinam Surinam gol de Henry Martin ok crack de crack goleador de la América y de la selección y de la selección ok a ver le vamos a poner el navegador a ver si ahí está déjenme ver que aparezca ahí nos vamos a dejar a nosotros también para que nos acompañemos en esta aventura de espero que se escuche todos esperamos son reacciones reales no vamos a sí 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 no la verdad es que ya lo vimos también a menos que encuentremos otro detallito no sé si si quieren que le vayamos pausando reacciones en vivo no sé conforme este encuentremos detalles va va tú me dices si necesitas que pause algo ahí esto es nieve podemos ver nieve del Himalaya no no Black Adam ¿qué ha dado tu poder a ti? ahí podemos ver un letrero de Shane llevo un 91% aquí arriba Shane si nos estás escuchando patrocínanos y ya no dejes que tus trabajadores se pongan a jugar con las etiquetas ok continuamos no nada 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 ahí está no what no I was a slave until I died then I was reborn a god my son sacrificed his life to save me Ahí fue nuestra primera sorpresa Ahí está el hombre América El hombre halcón Podemos ver que su traje Está muy chido Pues es que se apega mucho A lo del cómic No lo he visto En el cómic nada más Esto es de cuero Vemos que a pesar De que haya tanta explosión Atrás hay una bicicleta Que está en perfecto estado Una vagabundo parece Una bicicleta vagabundo Ok Estos analistas Continuamos Él es Hawkman El hombre halcón Viene de otro planeta Que se llama Tangar Donde andan en Tangar Y son halcones Seguimos Ahí está Atom Mo Atom Mo Atom en inglés O no O la mejor es otro No si es Atom Trae el logo de Atom Pero puede ser otro ¿Quién? Antman Antman Es Atom El Antman de DC Vemos que hay un letrero Que dice Easy Pero mal escrito Porque no lo patrocinan Ahí a la derecha Sí, sí Pero es otro Easy Ok Atom recordaremos Que se puede hacer pequeño Y grande A nivel molecular Y después Ya se puede hacer gigante Trae un cinturón Para que no se le caigan Los pantalones Como Hulk Que se la rompen Ahí está Doctor Strange No, no es Doctor Strange Bueno, sí Miren Ahí es Pierce Brosman Que alguna vez fue James Bond Y él es Doctor Fate Doctor Destino ¿Eh? Sí es Doctor Fate, ¿no? O Fate nada más Fate Que cantaba Azúcar Amargo No la conoce Chiste para los chavos rojos No me dejen Fate Ese no alcanzamos a ver ¿Quién era? Era Hulk ¿Quién? Hulk Ahí no podemos ver Quién puede hacer Es Tiene una capa Igual y es No, Batichica No creo que salga ahí Es que Es el villano De hecho Hay mucha tecnología En esta película ¿Verdad? O sea, esas naves Esas naves No salieron en Batman Pues sí, pero Pues esas naves Ha de ser de otro universo De otro planeta Posiblemente Ajá Los héroes no matan a la gente Sí, se ve muy padre Bueno, yo lo hago Ahí vemos que No, sí, es otro planeta Ya vimos Ahí no Mi visión Es que se encuentran el futuro Tienes dos opciones Puedes ser el destruyente De este mundo Bueno, tú puedes ser el salvador Eso es A ti Supongo que es el inicio de la película ¿Estás detrás de ti? ¿Estás detrás de un roque? ¿Estás detrás de un roque? Esa es la cabina ¿Cómo se llama? La combi, ¿no? La máquina del misterio Ajá Exacto Es un video sin rato Hasta octubre En octubre ya Ya no vean los otros trailers No los vean En octubre Ya va a salir el otro Batman Este Por si Quieren cooperar ¿Cuál otro Batman? ¿Eh? El otro juego de Batman Ah, ok, sí Mándenos sus Sus donaciones Para comprar El nuevo juego de Batman Amigos Porque lo queremos jugar Bueno, yo quiero ver Nada más Porque yo no juego Batman Juego GTA Ah, también manden sus donaciones Este ¿Para qué? Amados Que cooperen Ok ¿Qué te parece el trailer? Pues Es un trailer De Marvel, ¿no? ¿Cómo va a ser de Marvel? Es de DC Pero Pues así son los trailers De Marvel No, porque De hecho O sea, a mí te digo que sí Marvel sí me gusta Me gusta mucho porque es Es muy divertido Marvel O sea, sí hay Este Emoción Colores y todo eso DC Le pone acción como Pero más acción Como película de guerra Y es muy oscura Se ve muy oscuro todo Está lloviendo Ya empezó a llover, amigos Si tienen Si ven que Que de repente Estamos mojados Es que no tenemos techo Tenemos goteras Si gustan cooperar Para la impermeabilizada Adelante Techo de lámina Si tienen sus calzones En la azotea Vayan Bájenlo Corran Les damos tiempo Para que Para que Nos despidamos Este Se ven de mucha acción Sí Película de Marvel Vamos a A ver bien Esto de Black Adam Porque yo no tengo Bien claro Si es héroe o villano Es Anti-héroe Ajá A mí no me la pegan Con eso O sea, anti-héroe Es Batman No Sí Sí Porque O sea Es Es héroe Pero No Sus métodos No son muy Buenos Pero no mata ¿No? Y por ejemplo Por lo que sabemos Black Adam Es El enemigo Natural De White Adam De Shazam Así de Black Adam De Shazam Entonces No sé cómo lo vayan Quizás Porque es la roca No quisieron ponerlo Como villano ¿No? Pero eso están haciendo ahora Por ejemplo Venom No lo quieren poner Como villano Villano ¿No? Por ejemplo En Fortnite A la roca No la quieren poner Como villano Villano Pues no Porque la roca Es buena gente Y la hace así Entonces ¿Quién? ¿Qué villano Le va a estar así? Bueno No se sabe No se sabe Pues amigos Esto Esto fue Ya analizamos un poco Bueno leímos lo de las Historias de Gotham Ya casi terminamos Yo creo que La próxima emisión Terminamos las historias ¿Verdad? La próxima emisión Emisión Ah ¿En cuál nos quedamos? La veintiocho Creo Treinta y dos Ah ok Son Cuarenta Si le vemos Ocho Como otras dos Yo creo Sí Vemos Dependiendo Cómo Cómo nos dé el tiempo Hoy Dependiendo si hace aire o no Hoy porque se nos vuela luz Por un momento Pero Gracias a la magia del internet Se mantuvo la transmisión Regresamos Y ahí estaban Todavía ustedes Gracias a los Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Que nos acompañan Siete Siete Les agradecemos Que nos acompañen En estos últimos minutos Ajá Vean Vean El contenido Les repito Estamos hablando De las historias Que aparecen En el juego De Batman Arkham Knight Trae historias Relacionadas Con la ciudad gótica De villanos De protagonistas De personajes De la misma ciudad Gente que no conocemos Gente que Quizás en el cómic Nunca salieron Ahí están Ejemplos de Cucaracho Cucaracho Ajá Héroes O sea personajes Ni siquiera secundarios A lo mejor terciarios ¿No? Que como que El primo del policía Que vio cuando el Joker Tiró un bote de basura El oficial Owen De baja estatura El oficial Owen De baja estatura No sabemos Y es Eso nos dice Que Ciudad Gótica Pues es una ciudad Común y No común y corriente Pero es una ciudad Donde hay miles de personas ¿No? Y quizás Después De porque Creo que vamos A analizar cómics Ajá Vamos a ver si Analizamos un cómic O leemos un cómic Después A lo mejor A lo mejor No sé cuántos Leamos Pero A lo mejor Leemos las Historias de Arkham Historias de Arkham Porque Les quiero presumir Que ya acabé El juego de Batman Arkham City ¡Uh! Nada más La historia principal Ok Pues bueno Despide el programa Bueno Buenas noches Pero míralos a los ojos A tu público Que te sigue Buenas noches Tengan Buenita noche Yo soy Mapo 1805 Él es Markowski 08 Y Esto fue Bat Busun Bat Fans Batifans Bat Fans Ah Bat Busun Si Batifans Ya no Porque No podemos Cambiar el logo Ya está hecho Ya está el intro Y ya no podemos Cambiar Bueno amigos Nos despedimos Con el Con el intro Lo ponemos Como outro Para que vean Y Nos ponemos en el centro Para que Al mismo tiempo Para que estorbemos Para que estorbemos En Marcos Bat 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 Tenemos la misma ropa Porque No podemos Lavar Otra fiesta Marcos Sober Estudio Presenta